soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz el día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal para ti signo de géminis comenzaremos con el mensaje angelical te invito a que te suscribas a mi canal a que le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los vídeos que subiré a lo largo de la semana para ti querido géminis te dice el universo por medio de los ángeles que esta semana te aceptes date cuenta que eres una persona maravillosa eres una persona inteligente aunque a veces tú te dedicas a boicotear esa inteligencia esa hermosura y no te crees realmente lo que tú estás proyectando tienes que aprender a vivir en seguridad para ti mismo para ti misma eres una persona maravillosa que siempre ha salido adelante sobre las adversidades que tu inteligencia te ha ayudado a poder solucionar y resolver cualquier conflicto que se ponga delante de ti esta semana te dice este maravilloso ángel te dice este maravilloso universo y este maravilloso tarot ámate respétate valorate quiere te proyecta ese amor que tú necesitas proyecta lo primero en ti tú eres la primera persona que se debe amar que se debe respetar que se debe dar a querer si tú no te amas no te respetas y no te valoras nadie lo va a hacer así que comienza esta semana a tratarte a ti mismo a ti misma como te gustaría que te trataran los demás y verás que el trato la emoción la energía de los demás hacia ti será totalmente diferente al término de esta semana te sentirás radiante te sentirás hermoso hermosa te sentirás una persona totalmente diferente y eso es porque este maravilloso ángel de la auto aceptación estará acompañando tus días vamos a ver ahora que te depara el universo en el amor en el trabajo y en tu vida en general para esta semana si tú deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o bien al 55 62 09 69 90 55 62 09 69 90 ahí me puedes enviar un mensaje de whatsapp con todas tus dudas inmediatamente te responderé y bien te dice el universo en el amor deja tus vidas pasadas en esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad que vivas ten mucho cuidado cómo la empiezas a manejar cómo empiezas a ensuciar esta relación porque te voy a decir algo tú estás en una nueva relación y siempre sale a relucir el nombre o la persona de la relación pasada y obvio esto a nadie le va a gustar y mucho menos a una persona que apenas te comienza a conocer o a entender entonces imagínate lo que va a pensar de ti que si aún iniciando la relación tú estás sacando apolación el pasado pues imagínate en un futuro y esto te va a ayudar a terminar esta nueva relación así que si lo que tú quieres es continuar en esta nueva relación quieres conocer a esta a esta persona y quieres hacer un cambio totalmente en tu vida de las relaciones que has tenido pues entonces deja de meter el pasado en tu vida aprende a vivir el aquí el ahora aprende a ser una persona que se dedica y se enfoca a lo que está sucediendo en el momento el pasado ya no hay manera de solucionar el presente va a forjar lo que viene siendo tu futuro y si en el presente en el aquí en el ahora estás haciendo cosas equivocadas como las que hacías en el pasado pues entonces esto va a ser un pasado equivocado como el pasado que ya estás viviendo no sé si me entiendas pero ese es el mensaje que te están mandando desde el universo por medio de este tarot ten cuidado con esas vidas pasadas ten cuidado con de la manera en la que te conduces en esta nueva relación para los que se encuentran casados les dice el universo lo que perdonaste perdonaste y tienes que vivir de aquí en adelante fue tu decisión haber perdonado los errores de tu pareja fue tu decisión haber continuado en esta vida ya no tienes por qué sacarlos a flote tu relación ha ido mejorando tu relación ha ido cambiando ha ido tomando más fuerza hay un poco más de amor un poco más de comprensión todo está cambiando pero tú te empeñas en regresar al pasado tú te empeñas en sacar a relucir lo que se había dicho que se iba a quedar guardado y que ya no se iba a volver a mencionar porque afectaría la relación ese fue un acuerdo que hiciste con tu pareja y tú mismo tú misma lo estás rompiendo así que si tú deseas continuar bien tu matrimonio empieza a tener esa paz esa tranquilidad acércate a la meditación al yoga a las sesiones de reiki a las liberaciones de emociones todos estos son ejercicios en los que yo te puedo ayudar contáctame si te encuentras en la ciudad de méxico o en cualquier parte del mundo porque yo también trabajo a distancia y es 100% efectivo así que contáctame yo te ayudo a liberar estas emociones yo te ayudo a entender lo que estás pasando lo que estás viviendo para que tu matrimonio pueda continuar de la mejor manera porque eso es lo que quieres y para eso luchaste para tener una familia ahora la tienes pero tú te estás encargando de echar todo a la basura no lo permitas ok para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo en el momento en el que tú dejes de convivir con tus ex novios de tus de convivir con tus ex novias de convivir con esas energías negativas del pasado en ese momento el universo te dirá ya estás listo ya estás lista para iniciar una nueva relación lo que pasa es que tú acumulas ex novios y ex novias a ti te gusta seguir teniendo contacto aunque sea por por mensaje por facebook por instagram de él me gusta él ya me puso él si me entiendes entonces nunca cierras esos círculos por eso es que esa energía te está agobiando y agobiando y no puedes darte o darle la oportunidad al universo pues de que entienda el universo que está solo que está sola y que lo que tú deseas es una nueva relación pero no vas a tener una nueva relación hasta el momento en el que empieces a sanar también las heridas del pasado en el que empieces a ser una persona totalmente diferente y aproveches tu soltería para renovarte desde la conciencia espiritual para renovarte desde el amor desde el ser que llevas dentro y empieces a hacer cambios importantes en tu vida amate quiérete respétate a partir de hoy te invita el universo a que vivas bajo el código de amor comprensión tolerancia y respeto y vas a ver cómo esto te va a funcionar porque tu vida comenzará a cambiar vienen cambios en la cuestión del trabajo para los que tienen trabajo vienen cambios importantes estás floreciendo estuviste haciendo algunas actividades a lo largo de las semanas pasadas o meses anteriores que el día de hoy se te están recompensando con nuevos puestos con cambios importantes que te van a beneficiar en la cuestión económica y en la en la cuestión de cargos así que continúa como te estás desenvolviendo en el trabajo dale las gracias al universo por estas nuevas oportunidades y porque tu trabajo comienza a dar frutos para los que tienen negocio les dice el universo que esta semana será de muchos cambios va a haber un florecimiento en tu negocio todas las ideas todas las inspiraciones que tengas para hacer un cambio en el negocio llévalo a cabo es muy importante que empieces a verificar las áreas administrativas las áreas económicas financieras hay un poquito de fuga de dinero entonces ahí ha llegado el momento de detectar a la persona oa las personas que están haciendo como malos movimientos y no va a pasar a mayores únicamente lo detectas y salen de tu negocio o de tu empresa para los que están buscando trabajo les dice el universo que vienen grandes cambios esta semana viene un florecimiento vas a encontrar un trabajo que no estabas esperando pero te va a gustar y va a ser remunerado muy 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 bueno para ti en esta semana ok en general te dice el universo que te apertures a los cambios no le tengas miedo a cambiar a pues a que estas emociones empiecen a ser cosas importantes en tu en tu vida en tu día a día vienen cambios importantes deja que las cosas fluyan que las cosas se vayan dando no te ancles al pasado deja que esto funcione deja que el universo te traiga o te lleve hacia nuevos horizontes o traiga nuevas personas a tu vida y lo que ya tenga que cerrar en un pasado ciérralo ok vamos ahora con tus puntos de la suerte el número de éxito y prosperidad es el 869 tu día de éxito y prosperidad es el martes y el color que esta semana te ayudará a ese cambio a esa aceptación y a cerrar en tu vida pasada es el color verde en cualquiera de sus tonalidades te voy a dar una sugerencia antes de darte la sugerencia quiero invitarte a que compartas comentes y te suscribas al canal le des me gusta a los vídeos y en la caja de comentarios nos pongas todo lo que tú nos quieras decir tus comentarios qué tipo de vídeos te gustaría escuchar a lo largo de la semana algún tema en específico para poderlo preparar preparar y regalártelo con mucho gusto desde la energía de lanza de luz la sugerencia para esta semana para que tú le puedas dar oportunidad a que lleguen estos cambios es bien sencillo vas a hacerte baños con hojas de laurel o incluso vas a poner un sartén lo enciendes y vas a poner ahí siete o ocho hojas de laurel y dejas que se quemen totalmente esto te va a ayudar a los cambios te va a abrir los caminos te va a ayudar a la prosperidad al éxito y a que todo eso que está en el pasado bueno pues se vaya consumiendo esa es una sugerencia espero la hagas y la lleves a cabo si la haces coméntanos cómo te fue que te que sucedió en esta semana en estos cambios cuáles fueron cuáles fueron esos cambios yo te agradezco mucho por ver mis vídeos por ser parte de estas tres mil personas en las cuales gracias a la energía de lanza de luz hemos alcanzado y sé que vamos a alcanzar a muchas personas más en todo el mundo porque me escuchan y me ven de de muchas partes del mundo saludos de verdad a todas a todos ustedes que están fuera de méxico y hasta ya llega nuestra energía gracias infinitas te veo la próxima semana con un horóscopo nuevo con nuevas emociones nuevas sugerencias soy uriel y me despido desde la energía de lanza de luz hasta la próxima